El Centro de Investigación Operativa de la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de un grupo de expertos en sistemas dinámicos, está desarrollando un proyecto relacionado con la hidrocefalia, que es un trastorno cuya principal característica es la acumulación excesiva del líquido cerebroespinal en el cerebro. El tratamiento de la hidrocefalia pasa por el implante en uno de los ventrículos cerebrales de un catéter para la extracción del exceso de líquido. El objetivo principal de estos investigadores del CIO es mejorar el diseño actual del catéter en particular, las dimensiones y disposición de los orificios, a fin de evitar dicha obstrucción o al menos retrasarla. Nosotros en particular estamos estudiando cómo mejorar el diseño de catéteres para tratar la hidrocefalia, una enfermedad que consiste en la acumulación de líquido en el cerebro. Una de las técnicas que se utiliza para tratar la hidrocefalia consiste en la implantación de un catéter ventricular que permite drenar el líquido excedente a otras áreas del cuerpo. La imagen de la pantalla muestra el diseño de un catéter estándar que consta de 32 agujeros dispuestos en 4 filas con 8 agujeros cada fila. El problema es que con el tiempo estos agujeritos acaban obstruyéndose, dejando inutilizable el catéter. Nuestro propósito es diseñar una geometría para el catéter que alargue la vida útil de éste. Para ello, realizamos simulaciones numéricas que nos indican cómo fluye el líquido del exterior al interior pasando a través de los agujeros, lo que nos proporciona información sobre las posibles causas de obstrucción. La novedad que aporta nuestro grupo de investigación al problema es precisamente la modelización tridimensional. Hasta el momento, todos los artículos de investigación que tratan el tema realizan simulaciones numéricas sobre una simplificación a un modelo bidimensional, pero la realidad es tridimensional. Los investigadores ilicitanos, en colaboración con el doctor Marcelo Galarza, neurocirujano del Hospital Universitario Virgen de la Richaca de Murcia, y la doctora Olga Pellicer, profesora de la Universidad Miguel Hernández de Elche, han creado un modelo matemático tridimensional del catéter mediante el software OPERFoam, una herramienta informática diseñada para resolver problemas de mecánica de fluidos computacional y que permite calcular el flujo del líquido a través de los orificios. Nosotros investigamos fenómenos de las ciencias básicas y de las ingenierías que varían con el tiempo obedeciendo ecuaciones matemáticas conocidas. Un aspecto de nuestro trabajo que quisiera destacar es la enorme importancia que tiene el uso del ordenador, tanto para la resolución numérica de las ecuaciones como para la representación gráfica de los resultados. debido precisamente a la complejidad de los problemas que estamos investigando. El Grupo Sistemas Dinámicos y Aplicaciones está formado por los investigadores José María Amigo, Ángel Jiménez y José Valero. Su campo de investigación se enmarca en la mecánica de fluidos que engloba el estudio de líquidos y gases, una labor que llevan desarrollando desde 2008 hasta actualidad. El Grupo Sistemas de Dinámicos y Aplicaciones y Aplicaciones y Aplicaciones y Aplicaciones. La Comunidad de 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 la